Ok, las balas no funcionan, ya estamos en esta parte, ¿ah? La parte de las... ¿Baby Mod? ¿Me hablas a mí? No sé nada. ¿Me hablas a mí? ¿Te armó la gorda? Hola, magos y magas. Espero estén listos para acompañarme en un nuevo mod de Friday Night Funkin' que muchísimos, pero muchísimos de ustedes me han estado pidiendo. Hoy jugamos Gorefield, Gorefield versión 2.0, aviso, este engine todavía está en estado beta, la mayoría de las funciones tienen defectos, ok, entiendo. Acuérdense también, luces parpadeantes en estos jueguitos, Jamsker's Terror, dicen que está espectacular el mod. Ya hemos jugado el mod de Gorefield anteriormente, la versión 1.0, tenía unas cuantas canciones nada más, he visto que se está gigante, lleno de locuras, no me he querido spoilear, pero sé que está larguito, ¿ah? Sé que está larguito, sé que está buenito, así que si ustedes quieren que hagamos serie de Gorefield parte 2, ya saben qué hacer, apoyen con sus pulgarcitos arriba, apoyen, apoyen, no sean pesuñines, mírenlo, 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 mírenlo al Garfield, qué bonito, oigan, qué bonito, oigan. Y bueno, vamos a darle, ten mucho cuidado, sé cauteloso, dice, oh por Dios, qué hermoso, ¿ah? Eso sí que está precioso, ¿eh? Comienza bravo este mod, ¿no? Uy, estoy emocionado, ¿ah? Trata de no fallar estas notas, eh, procura no fallar estas notas, a menos que quieras morir, dice. Ok, las notas de, como que notas de vueltita, no lo sé, tiene nuevas mecánicas al parecer, estoy emocionado, pero también un poquitín aterrado por lo difícil que podría ser. Espero que no lo sea, muy complicado, pero uno nunca sabe, miren, que genial, Garfield está haciendo su lasaña, creo. Sí, ha puesto su lasañita en el microondas, no está funcionando, parece, ah no, sí, todo perfecto. Garfield está con hambre, ¿no? Oh por Dios, mírenlo ahí, con muchas ganas de comer su lasañita, eh, mírenlo ahí, puede sus ojitos, parpadea. Ok, ¿qué pasa? Está pensando en la vida mientras ve, oh por Dios, está recordando sus horrores, está recordando su vida de Garfield, ¿o qué demonios? Escucho carros policía, eh, su osito, su clásico osito de peluche, ¿no? Asustado, se le ve al osito, ah, oh, John Bonachon, o una shotgun. Ya es Garfield claramente, ¿no? John le dice, John Bonachon. Uh la la, ready set John, the great punishment, el gran castigo, uh la la, que genial, eh, creo que han cambiado los sprites, eh, y la música también, es como si fuese nuevo esto, ok, ahí está John Bonachon escapando de Garfield. ¡Ay Dios! ¡Uy, qué buena música, eh! ¡U la la! ¡Eso está espectacular! Me parece que han cambiado todos los sprites de Garfield, ¿ah? Todititos han cambiado, eh. No puedo fallar las notas que están de color distinto, ¿no? Me estoy esforzando por no hacerlo, ¿eh? Por no meter la pati, 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 vilca. ¡Oigan! ¡La pati, vilca! ¡Oh, oh, 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 oigan! Miren, tiene ojos en la boca el Garfield, que genial, ¿eh? Vamos, John, tú puedes sobrevivir, hermano. Tú puedes sobrevivir a los embates de Garfield, papá, vamos. Mirenlo cantar a Garfield, 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 Garfield. ¡Uh! Ok, ahí era... Tenía... Tenía que darle a los cuatro, ¿no? Entiendo que había que darle a los cuatro balazos. O no tenía que darle, no sé. Ahí le iba a disparar, John Bonachon, ¿vieron? Se preparó para dispararle. Oigan, está muy bueno esto, ¿ah? Ok, se viene el disparo. Me preparo, ¿ah? Ahí está, sí, me salió, me salió. Ok, es apretar los... ¡Ay, ahí recarga! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, casi se me escapa, eh! Vamos. Hay que ganarle al Gorefield. Hay que ganarle al Gorefield. Ya le hemos metido dos disparos, ¿ah? Vamos. ¡Bum, bum! ¡Qué buena! ¡Ula, la! Oigan, qué genial esto. ¡Qué buena mecánica, eh! ¡Bum, bamba, bum, blim, blum! Yo no sé si balas puedan aniquilar a Gorefield, la verdad, John Bonachon. ¡A lo dudo mucho, hermano! Lo dudo muchísimo, pero bueno. No pierdes nada intentando aniquilar a la bestia, ¿no? Nada pierdes, hermanito, ¿ah? ¡Vamos, John! ¡Ulala! ¡Las balas no funcionan, dice! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Uy, qué pasó! ¡Oh, pero si recargué, hermanito! ¡Pero si! Me encanta la animación de muerte. Eso hay que decirlo, ¿ah? Me encanta la animazado de muerte, ¿ah? Ok, las balas no funcionan. Ya estamos en esta parte, ¿ah? La parte de las... ¿Baby mod? No, no, no. ¿El modo bebé? ¿Debería activarlo, tal vez? ¿Soy un bebé, acaso? ¿Soy un bebé? Un poquito sí en el Friday Night Funkin'. Un poquito sí, ¿ah? Pero vamos a intentar una vez más normal. A ver qué pasa hoy. Ok, a spamear, ¿ah? Ya me volví loco acá. Voy a spamear. Porque no me está funcionando. Ok. Ya, perfecto. ¡Bum! Ya. Ok, lo logré, ¿ah? Ya, pasé la parte horrorosa. Pero igual no me puedo confiar, ¿ah? ¡No me puedo confiar! ¡Uf! Ya está, por fin faltaba poquito. Oigan, duro, ¿ah? Duro, duro, duro. ¡Ulala! Cinemática me encanta, oigan. ¡Es Boyfriend! ¡Oh, por Dios! ¡Es Garfield mirando a Boyfriend! ¿Qué haces ahí, Boyfriend? ¡Oh! Se hizo chiquitín, se volvió Garfield normal, ¿no? ¡Ulala! Con su micrófono. John Bonachon salió corriendo. ¡Ay! Ahora va a enfrentar Boyfriend a Garfield, parece, ¿ah? Si quieres mantenerte vivo. Procura solo tocar tus flechas de confianza, dice. ¡Ulala! Y miren esa fotito, qué genial. Han visto esa imagencita, está preciosa. Solo las flechas de confianza. ¿Qué significa eso? Curious Cat, por Beatfox Original. Gato curioso. Se llama esta canción. Soy un poco nervioso. Ahí está John Bonachon con Boyfriend. Boyfriend, tranquilo. Con él no es, ¿no? Con él no son los horrores, ¿ah? Ok, vamos. Y, le, 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 let's go. Ok, solo debo apretar las flechas de confianza. Eso quiere decir que vamos a ver flechas distintas por ahí, ¿no? Que genial la musiquita, ¿ah? Está muy buena la musiquita, oigan. Miren la Garfield. Todavía no muestra señales de ser un Demon, ¿no? Está tranquilo ahí, ¿ah? El Guru Garfield. Relajado, el gato Demon, ¿ah? Ahí, por ahí, cuando canta hacia arriba, se ven los ojos inyectados un poquito, ¿no? Con venitas. Un poco creepy, tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto, ¿ah? Vamos a ver. Ok, todo tranquilo hasta ahora. No veo las flechas de no confianza, las que me podrían matar. No las veo, no las veo todavía, ¿ah? Con calma, con tranquilidad. Ok, ¿se está volviendo loco Garfield? Sí, sí, sí. Se está volviendo demente Garfield. Está perdiendo los papeles el Garfield. Oh, por Dios, se va a volver, ¿ah? Se va a transformar en un Demon. Uno, dos, tres. Let's go. ¿No se transformó? Pensé, ¿ah? Por un momento pensé que se volvía Demon. Pero aún no muestra su verdadero rostro, ¿ah? ¿O sí? No lo sé. Vamos a ver, oigan. Vamos a ver, o, 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 oigan. Ok, continúa siendo Garfield normal, ¿ah? Muy bien. Ok. Claro que claro que claro que sí, sí. Ulala, se está saliendo de control esto un poco, ¿ah? Ok, todo perfecto. ¿Ya vienen las flechas malvadas? No, los estoy asustado con eso de las flechas instaquila. Ulala. Cinematicuita. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta. Maldición, dice. Oigan, qué genial las cinematicuitas que le han puesto. A ver, en este mundo tendrás vidas finitas, así que no las dejes ir fácilmente, dice. Ok, vidas finitas tenemos ahora. Gorefield se quiere tragar a boyfriend, ¿no? Vidas finitas. Eso quiere decir que no podemos fallar muchas veces, ¿no? Va a estar duro, ¿ah? Metamorfosis por Beatfox Original. Ulala. Miren esa cosa. Qué demonios. Oigan. Uribex. Un traguito de café para aguantar, ¿ah? Perdí todas las vidas. Ok, perdí todas las vidas. Voy a perder, a propósito. Ah, ya entendí. Las vidas las gastas no cuando pierdes una nota, sino cuando tocas una de las uñitas de Garfield. Ok, ok, ok. Al menos no está tan imposible, ¿no? Creo que podemos hacer algo, algo bastante interesante. Oigan, oigan. Vamos a luchar contra Garfield. Oigan, oigan. Tenemos que ganarle al gato Demon. Demon. El gato, gato, gato Demon. El gato más Demon. Es el gato Demon. Ulala. ¿Qué va a hacer? Ah, por Dios. Se puso a cantar como un diabolo, ¿ah? No tiene cuello ese Garfield, ¿se han dado cuenta? No tiene cuello. Es un demón. Acá no puedo spamear, lamentablemente, por las uñitas, ¿ah? No me permiten las uñitas spamear. Tengo que ir con mucho cuidado, si no quiero irme bien al Demon. Ajá. Ok. Uf, hay que tener concentración en este, en esta cancioncita, ¿ah? Uf, vamos. No, gasté una vida. ¡Ay, gasté otra! Dios. Ay, ay, ay. Me quedan dos vidas nada más, ¿ah? Se puso horrible esto. Espero no sea mucho más larga la canción, porque si no mi fin está garantizado, ¿ah? Mi fin estará garantizado, ¿eh? Garanty, 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 garantizado. Garanty, garantizado. ¡Uh! Aguanta, Buru. ¡Buru! ¡No hay frenos de un des! ¡Uh! Ok. Seguimos en pie, ¿ah? Seguimos en pie. Oigan, seguimos en pie. En pie. En pie, en pie. Ah, se mueve la pantalla y me bloquea. Eso que se muevan las flechas. Me pone mal, ¿ah? Me marea. Ay, Dios. Y era suficiente con las... Con las uñas. Ah, Dios mío. Este jueguito me quiere hacer sufrir, ¿ah? Me gasté una vida. Me gasté una vida, presunines. Me queda solo una. Ah, por favor, ya. Piedad. Piedad, Gorefield. Por favor. Piedad. Para Boyfriend. ¡Oye! ¡Uh! ¿Lo gané? Ok, esas caras creo que me llevan a matar, ¿ah? ¡Uf! El fin se acerca, dice John Bonachon. Oh, por Dios. Vamos a ver a qué se refiere John Bonachon con el fin se acerca. Petsu. Petsu Ñines. Ok. Ulala, ahora solo es John Bonachon, parece, ¿ah? ¿Contra Gorefield, tal vez? ¿Contra quién más va a ser, no? Obviamente es contra Gore, 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 Gorefield. Hola, John. Ok, está cantando el demonio, ¿ah? Ok. Ahora, oh, y son Boyfriend y John Bonachon. Ambos, ¿ah? Ambos tíres. Ambos héroes. Vamos, héroes. Luchen. Contra el Demon. Le podemos ganar, ¿ah? Yo tengo fe en que John y Buru Boyfriend podrán ganar. Oigan, vamos. Ulala. Ok. Uy, tengo puntos de vida también, ¿ah? Puntos de salud. La misma cosa, ¿ah? Ay, Dios mío. Solo que ahora es más difícil. Más difícil que antes. Qué miedo, ¿ah? ¡Qué terror! Oigan, ¿qué? ¡Ay! No, le bajé el volumen. Ay, Dios, ¿qué hice? Ay, mi Dios, ¿qué hice? El volumen, por favor. Ay, no. Me pone triste. Eso de bajar el volumen automático me pone mal, ¿ah? Y ahora sí, 100% concentrado. Pesunides, ¿ah? No vamos a meter la pata, ¿ah? No vamos a meter la pata. Let's a, let's a, let's a go. Ajá. Todo perfecto. ¡Vámonos! ¿Mm? Sí. Ok. Tenemos cuatro puntos de vida, me parece, ¿ah? Solo cuatro. Hay que... ¡Ah! Me gasté uno. Me gasté uno, pesuñuelos. Me gasté uno. Ahora me quedan tres nomás. Mala, 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 mala mía. Ah, gasté otro. ¡Wow! Esto está dificilísimo, ¿ah? Dos puntos de vida, pesuñuelos. Deseenme suerte. La voy a necesitar. Ahora salen caritas de Garfield. ¡Ah! ¡Por Dios! Ok. Ok. Bueno, bueno, bueno. Te jamsquerean las caritas de Garfield, ¿no? ¡Ok! ¡Dios! No sé cómo estoy vivo, ¿ah? No sé cómo sigo vivo, la verdad. ¡Woohoo! ¡Ok! Se está volviendo re loco el Garfield Demon, ¿ah? Se está volviendo re diabolo, ¿ah? Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¡Oh, por Dios! ¡John Bonachón, ¿qué has hecho? ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¿Murió John? ¡Miren que voy a ser tan chiquitito! ¡Ay, qué genialazo esto! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gasté una vida más! ¡Me queda solo una! ¡Esto está horroroso, ah! ¡Esto está horroroso! ¡Oh! ¡Me jamás querido! Ok, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. ¡Vamos! ¿Gané? No lo creo, ¿ah? No lo creo. ¡Wow! Eso sí que, eso sí que estuvo intenso. Se murió John, ¿no? Se, 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 se sacrificó para explotar la casa, creo. Que se ha muerto John. John Bonachón, ¿ah? Me parece. A ver. Cinemática. ¿Sigue vivo John? ¡Ahí está John! ¡Un crack! ¡Oh, por Dios! Le falta una mano a John. Está viendo cara a cara al demonio. Boyfriend sangra por la boca. Sin razón aparente, ¿no? ¡Guasayón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Guasayón? ¿Qué pasó? ¿Se volvió, se volvió gracioso desde el golpe? Eso tiene mucho los mods de FNF, que de la nada te meten una canción troll, ¿no? Tres, dos, uno, John. A ver. Oh, no. Esto no tiene nada de gracioso, ¿ah? Esto no tiene nadita de gracioso. Miren, qué genial. ¡U la la! Esto está buenísimo. ¡U la la! Es el Garfield versión murciélago llevándose a Boyfriend, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos, Buru! ¡Aguanta, hermano! ¡Aguanta, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, por Dios! ¡Terror en las alturas! ¡Qué genial! ¡Uy! También tenemos vida aquí, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Nos está llevando a lo alto, ¿no? A lo alto de los cielos nos está llevando esta entidad con forma de gato, ¿no? Vamos, hay que aguantar. Hay que aguantar. Ahí vamos aguantando, ¿eh? ¡Ah! ¡U la la! Se pone brava la cosa, ¿eh? Buena música, oigan. ¡Qué crack el compositor! Realmente canciones de lujo, debo decirles, ¿ah? Muy genialosas. Medio rockeras con terrorífico. Están buenísimas, ¿ah? Están buenísimas, oigan. ¡Uy! ¿Qué era eso? No lo toqué. No sé si era bueno o malo no tocar. Espero que una... Una cruz, ¿no? ¡Uf! No estoy tocando las cruces. No me está haciendo daño. Así que supongo que está bien no tocarlas, pero ya no sé, ¿ah? La próxima que aparezca la voy a tocar. Intentaré tocarla, al menos. Si no, que he programado mi cerebro a no tocar las uñitas. Y como las uñitas se parecen a las cruces, como que la programación queda por ahí, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡El volumen! ¡El volumen! Ok. No sé si es bueno o malo tocar las cruces, la verdad, ¿ah? No tengo idea. Pero bueno, no me está matando, así que... Creo que sí debería de tocarlas, ¿no? Oigan, me he vuelto un crack, ¿ah? Me he vuelto un craquelete, eso sí les voy a decir, ¿ah? ¡Ah, deben ser cura! Deben ser cura, pesudines. Eso deben ser, ¿ah? Ok, me he gastado un hit ahorita. Para probar. No, no, mentira. En verdad sí me golpearon. Pero igual... Sí te recupera, creo, sí, qué buena. Buenísimo, ya. Son buenas las cruces, ¿ah? Son buenas, te recuperan. Let's go, vamos. Vamos. ¡Ulala, mírenlo! Se ha soltado, boyfriend, ¿ah? Está a punto de liberarse, ¿eh? Ojito con el buru. Una recuperación ahí Una rápida recuperación Uh, la la, gané Uf, no estuvo tan difícil, debo decir Especialmente con las curitas, ¿ah? Oh, la la, qué genial Uf, cayó en la guarida de... De Wormsons, ok Y ahora es un Super Saiyajin ¿Qué demonios era ese? Es John Bonachon Super Saiya ¿Qué es? ¿Es Shaggy? ¿Qué es? ¿Qué es? Evita la mayor cantidad de daño posi... Es el... Es el primo de John Bonachon El que estaba encerrado ¿Cómo se llama este personaje? El que en uno de los juegos de la casa embrujada Está en el sótano enmarrocado Este es, ¿no? ¿Cómo se llama este demon? Es él, ¿no? Estoy casi seguro que es él, ¿ah? ¡Casi, casi seguro! Ready, set, John Uh, la la, miren eso ¡Qué genial! ¡Bigotes! ¡Es bigotes! ¡Oh, por Dios! ¡Qué buen arte de bigotes! Esto es increíble, pesimiles Esto es increíble El tío Bigotes ha venido por nosotros, ¿ah? A luchar ¡Vamos, bigotes! ¡Vamos, bigotito! ¡Vamos, bigotes! ¡Vamos, bigotuelos! ¡Uh, la la! Se va a volver loco, bigotes, ¿ah? Se va a volver loco, bigotes Su nombre oficial es bigotes, ¿no? Confirmado, ¿ah? ¡Uh, vamos! ¡Uy! Hay que evitar los puños Ok, ya me dieron un primer puño ¿Ah? Son como la... ¡Ay! Le dieron a Boyford Te hacen doble daño Te hacen los puños, ¿ah? El tío Bigotes es bravo, ¿ah? El tío Bigotuelos es bravo Sí, doble hit Los puñitos Tengo que estar ahí Con mucho cuidado, ¿eh? ¡Ah! Ya me dio un hit el bigote Es... Mucho... ¡Oh! Es muy difícil Es que pasan muy rápido los puños, ¿ah? Baby mode ¡None! ¡None, amiguito! Puedo hacerlo Creo que pueda ser No soy 100% seguro tampoco Porque... La canción del Bigotes Sí que está dura Es como el Final Boss O algo así, ¿no? Más que Gorefield ¡Bigotes, eh! ¡Bigotes! Ok, ya La parte de los puñitos, ¿ah? ¡Atención! ¡Atención! Ahí venía uno Mejor dejar de apretar todo Cuando ves los puños venir, ¿ah? Ahí dejo de apretar todo Sí, no hay de otra No hay de otra No hay de otra Vamos Sí se puede, ¿ah? Sí se puede, pezuñuelos Atentos ¡Uy! Hay curitas ¡Excelente! Eso es bueno, ¿ah? Ah, un puñito Dejo de apretar Ya Oh, otro puñito Dejamos de apretar ¡Ay! Me dio Me dio un puñete, ¿ah? Estoy a un hit de la muerte, ¿ah? Ok ¡Uy! Era cura ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya dejo de apretar por... ¡Ah! Pensé que era una cura El bigote ¡Guau! Está durísimo, ¿ah? Está durísimo Pero se puede ¡Se puede! ¡Ah! ¡El bigote! ¡El bigote! Es que va demasiado rápido, pezuñuelos Es durísimo esto, ¿ah? Es durísimo Acá me puedo recuperar con las curitas, ¿no? Ahí va una Ahí va otra Ok, cuidado con el bigote ¡Ay! Casi me agarra El bigotes Me agarró el bigotes otra vez, ¿ah? Me agarró el bigotitos, ¿ah? Una curita, por favor Encuentre una curita ¡Ah! Por buscar las curitas No sé si lo pueda pasar Ya me estoy desesperando, ¿ah? Me están pidiendo el baby mode Puede que lo tenga que activar finalmente, ¿ah? Para darle al tío bigotes Al tío bigotuelos Ya, pezuñines Voy a estar mil por ciento concentrado Ahora ya Casi no voy a hablar Pero eso es por un buen fin, ¿ok? Es para ganar Téngale fe al eppaurio, ¿ok? Vamos Ajá, ok, vamos bien Cero golpes, ¿ah? Ok Ok Ok, ya Vamos bien, ¿ah? ¡Ay! Me dio ¡Me dio el tío bigotes! Ok Sigo en pie, ¿ah? Había una curita Pero no importa Ok Sigo en pie, ¿ah? Sorprendentemente ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Estoy en la zona Estoy en la zona ¡Vamos! Se le gana A don bigotes Puñete 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 Le dio un puñete Dios mío ¡Ay! Dios, ¿qué pasó? Oh, por Dios Se volvió el Buda Se volvió el Buda Pixel Art ¡Qué hermoso! Se volvió como un monje, ¿no? Un monjecito Pacífico ¿Qué? ¿Ya no me va a puñetear? Yo espero que no, ¿ah? Oh, volvió Volvió el tío bigotes Tengo miedo Tengo miedo de que aparezcan los puñetes de la nave Y me arruinen, ¿ah? ¡Uf! ¡Vamos! Y acaba Por favor Por favor Bigotes Puñete Puñete ¡Uf! Sigo en pie Pesoñines, ¿ah? Contra todo pronóstico Sigo en pie ¡Vamos! Uh-huh Perfecto Ok, todo bien Gané No lo puedo creer Le ganamos al tío bigotes Oh, por Dios ¡Qué canción! ¡Qué adrenalina me gustó! Me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante Ok Principal week La lasaña huele deliciosa Lasaña boy week ¡Oh! Oh, hay un montón De semanas Hay una de Lasaña boy week Pero bueno Yo creo que eso lo podemos dejar Hemos jugado de lasaña boy ¿Se acuerdan? Hermoso juego también, por cierto Pero pues nada Yo creo que eso lo vamos a dejar Por el próximo episodio Si ustedes quieren que sigamos dándole Al Gorefield Versión 2.0 Lo único que tienen que hacer Ya saben que es Apoyar Apoyen con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Y acá seguiremos dándole Por supuesto Que claro Que sí Por ahora vamos a mandar Los tres Saluditos Del video Pesoñines El primer saludo Va para Manuel David Que nos pide jugar el mod De Friday Night Fanking Cruel Whispers Uh la la Ese es buenote también El segundo saludo Va para Juan Antonio Rojas Y... Yepes Y el último saludo Va para Osi9808 Que nos pide jugar Sonic Legacy A todos ustedes Les mando un enorme Enorme Abrazo Ya nos estamos viendo Amados y más Se les quiere muchísimo Cuídense Hasta la próxima Chaucito Chao